De Rusia, pareja 235, Ruslan Vektimirov, Natalia Flazova. De Rusia, pareja 236, Dmitry Krupnov, María Andreeva. De Bélgica, pareja 237, Thierry DeCoster, Veronique Dajo. De Rusia, pareja 238, Dmitry Líferov, Irina Kuznetsova. De Italia, pareja 239, Denis Fernández, Matilde Beccaria. De Rusia, pareja 240, Maxim Akhmetzanov, Ekaterina Kuznetsova. De Rusia, pareja 241, Denis Vasiuk, Vasilisa Alinskova. ¡Gracias! 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 al decir que podrán saberlo, que así me den sol y me lo sigo, si yo arrancara de mi pecho esta tortura, la tortura de la maraguna. ¡Gracias! Que de repente te has parado y no querés saber de amigos del pasado, Será tal vez que tu patrón se descuidó O puede ser que alguna herencia te tocó ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que de la barra disparaste Y te creé el nele lindo de mamá ¿Qué plato che? Cuando te gritan en el barrio ¡Adiós Navarro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por cuatro mandos que han llovido Dios sabe cómo te hacen grupido Pensás que sos un churra Y solo sos un gilacuadro semplichado Por esos locos barretines También cambiaste de apellido Dios sabe cómo te hacen grupido Son un hito al soler ¡Nel soler! Sí señor, fuerte el aplauso A la ronda número 5 ¡Un giro de pista por favor!